La suerte de los dos, no ya que está solo en mi querer Su marido ya no sofia, yo voy a soplar por él A mi no me espante sueño si me quieren asustar Con la consola o su dueño, yo la vento a consolar ¿Quién no es que agarramos de ahí las pagoas? ¿Sabe cómo? Pues así eso será mentira, yo no sé Cuarenta cosas son los que la gente cuenta A los de la banda Quiero votar a la mujer casada, levanta la mano Ya puedo votar, las pagoas no se pudo van a perder Y yo que me probas tengo, tengo herida y mujer Una mujer casada me dice que voy a morir Mentiras, no me haces nada si yo me querría Red transferred in me, no me haces nada, me haces nada Ya no es lo que quiero